Angie Solís y Nicolás Bolaños son estudiantes del Colegio Científico Costarricense de San Pedro, sede administrada por la UCR. Ambos tienen 16 años de edad y en conjunto con sus 19 compañeros de décimo año, diseñaron un sistema de gestión de aguas residuales. Nosotros primero identificamos una problemática, que es cómo se manejan las aguas residuales, y entonces decidimos investigar un poquito más acerca del tema y nos encontramos diversas fuentes en las que explicaban un sistema en el que el agua residual venía, se separaban los sólidos y después mediante arena, carbón, piedra y matas se limpiaban estas aguas. Entonces nos pareció algo súper innovador porque no suena nada difícil y no lo es en realidad. Entonces estas plantas también pueden ser como lirios o matas de banano. Actualmente en nuestro país hay nueve sedes del Colegio Científico Costarricense. Están distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y son públicos y gratuitos. Son estudiantes que cuando ingresan a la universidad ya llevan, en el caso de acá, llevan Química General 1, Química General 2, ya ganada. Entonces eso implica que pueden ingresar ya a otro ciclo. Eso es muy importante. Como digo, siempre va a haber una discusión de fondo porque algunas personas van a decir que quizá no tienen la madurez en ese momento para ingresar a la universidad tan pronto, pero me remito a los resultados que hemos tenido en los últimos años. Si eso no fuese cierto, entonces toda esta producción científica y todo lo que ha ocurrido a través de los años con estudiantes de colegios científicos no estaría. Entonces quiere decir que el sistema no se ha equivocado y las herramientas deberían diseñarse para fortalecerlo y tener más presencia a nivel nacional. Yo elegí en lo personal la educación científica porque a mí me interesa seguir estudiando esto en el futuro y siento que este colegio es una muy buena oportunidad para ya llegar con cierto conocimiento, a cierto nivel a la universidad. Más del 50% de los estudiantes del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica han obtenido medallas o menciones honoríficas en las distintas olimpiadas académicas, ferias científicas y otro tipo de competencias en el país. La Universidad de Costa Rica colabora con cuatro sedes del Colegio Científico Costarricense en San Ramón, Punta Arenas, Guanacaste y San Pedro. La Universidad de Costa Rica colabora con cuatro sedes del Colegio Científico